31 de octubre y ya usted se prepara para formar parte de las bandas independientes. No hombre, sea serio. Lo que estaba tirando línea es que algunos andan hoy con la discusión del Halloween, que si sí, que si no. Para otros el día de la reforma, que si sí, que si no. Pero resulta que hoy es el día del ahorro. El caos raro. Eso no lo... No, pero yo no lo sabía, es que hoy me acabo de enterar. Por eso se lo comparto. Pero quienes sí manejan este tema son Jorge Cho, gerente directivo de consumo de la caja de ahorros que está con nosotros. Y también Isela González, gerente ejecutiva de Canales. Buenos días a los dos. Muy buenos días. Y gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Con el día del ahorro, cierra el mes del ahorro, es lo que nos estaban contando, ¿no? Sí. Ilústrenos, por favor. Sí, bueno, es para, primero, hablarles sobre el día mundial del ahorro, la importancia del ahorro y cómo debemos hacer para ir ahorrando. Este año, nosotros nos ha ido muy bien con el tema del ahorro. Se ve cómo la gente ha entendido la importancia de ahorrar y lo bueno que es guardar para el futuro, ¿no? Entonces, ahorita mismo tenemos alrededor de 34 mil cuentas nuevas solamente este año, que representan alrededor de 72 millones. Oye, hay un grupo de personas que yo siempre los califico de los profesionales del no. O sea, tú le dices algo y te dicen por qué no puede ser, ¿no? Y ese grupo, y tristemente es muy nutrido. Y cuando uno habla de ahorro, dice, yo no puedo ahorrar, no me alcanza. Entonces, usted dice que se aprende a ahorrar. ¿Cómo se aprende a ahorrar? ¿Qué lección podríamos dar a quienes dicen, no, es que a mí no me alcanza, yo lo gasto todo, yo no puedo ahorrar absolutamente nada, no puedo. A los profesionales, él no puedo. ¿Qué consejo le darían a ustedes? Sí, siempre hay una forma de hacerlo, destinar de tus gastos, de tus ingresos versus tus gastos, una porción para hacerlo, abrir una cuenta también de ahorro destinada para hacerlo y tenerla allí, proponerte a corto y a largo plazo, también ahorrar, que es muy importante, y no gastárselo todo. Entonces, también en esta época que viene de muchos descuentos, buscar esos descuentos que también te dan la oportunidad a gastar menos. Entonces, eso es importante para nosotros en el banco, seguir incentivando el ahorro. Y como bien lo mencionó Jorge, nosotros, y es una realidad, el panameño sigue destinando una porción para los ahorros. Aunque parezca que está un poco abrumador el bolsillo, sí hay personas en este momento destinando una porción para ahorrar. Es que la cifra que nos acaban de darle, 34 nuevos, 9 mil, nuevos cuentavientes nos dicen que sí, hay gente con la claridad de, oye, yo tengo que destinar para el ahorro. Sí, se dieron cuenta de lo importante que es el ahorro, porque hay situaciones que se dan, como han venido sucediendo, en las que el ahorro pasa a ser un componente importante dentro de nuestras finanzas. Venimos de tiempos difíciles, por ejemplo, de la pandemia, y pese a este escenario, el panameño sigue confiando en entidades como la caja de ahorro para depositar. Yo recuerdo que cuando estuve en primaria, me daban una tarjetita de la caja de ahorro, y la maestra nos enseñaba que los lunes debíamos llevar algo adicional, y recuerdo que llevaba un dólar, 50 centavos, pero desde pequeño se me enseñó a ahorrar para tener algo en el futuro. Sí, todos nacimos con Sambo, ya Sambo tiene 52 años con nosotros, y desde ese entonces yo recuerdo que desde chico nos llevaban a ahorrar, y uno a ver a Sambo, y las alcancías, y todas estas cosas, que era para eso precisamente, no para incentivar el ahorro. Oye, y fíjese que usted habla de esa libreta amarilla, yo la recuerdo también, pero a usted le daban un dólar para ahorrar, ¿usted sabe cuánto yo ahorré en primer grado? ¿Cuánto? Seis centavos en un año. No, pero fíjese, y mi hermana me ganó, mi hermana ahorró siete centavos en un año. Pero ¿qué es lo que le trato de decir? Con ese centavo, ese centavo es significativo, y forma parte precisamente de esa educación integral del manejo correcto del dinero. Porque si analizamos la economía familiar, usted va a encontrar cosas en las que gasta dinero, pero tiene que analizarlo, que usted puede destinarlo al ahorro. Me tomo diez cervezas al mes, ¿sabes qué? No me voy a tomar diez, me voy a tomar nueve. En la de esas cervezas marca la diferencia, pero siempre hay, siempre hay, si usted decide dar el paso. Y lo importante es precisamente ese proceso de formación y de educación, que ha dado un giro en la caja de ahorros a propósito. Antes te daban un numerito, ahora con tu número de cédula ya tú naces cuentaviente. Eso es importante. Sí, a través de la cuenta digital, de esas cuentas también ya tenemos alrededor de tres mil cuatrocientas y un poco más de cuentas abiertas bajo este programa de cada panameño nace con una cuenta. Adicional a eso, estamos viendo también el tema de abrir o expandir un poquito más el hábito del ahorro y darle la oportunidad también a los extranjeros, que muchas veces se les complicaba el ahorrar. Ahora también nosotros estamos atendiendo a los extranjeros y residentes con el tema este de la apertura de cuentas. Y sobre todo es algo importante también que el banco ha evolucionado muchísimo en los temas digitales, buscando precisamente el tiempo, la disminución de tiempo y ahorro en el bolsillo de los panameños, dándole una cuenta digital que la pueden abrir de forma muy fácil, conveniente y segura en nuestra plataforma web del banco. ¿Cómo hace? Sí, súper sencilla. Entra a www.cajadahorros.com.pa y busca donde dice cuentas digitales. Ahí el cliente pues la hace de una forma muy fácil solamente con su cédula, hace todo su proceso de onboarding digital, le autentican también la biometría, que es tomarle el rostro a la persona y con eso nosotros pues autenticamos que es la persona quien dice ser que está pues realizando esa apertura de cuentas. Y es muy sencilla, es sumamente sencilla y sobre todo conveniente. Por acá me escriben que cuáles son los requisitos para aquellos que no trabajan para una empresa formal, pero que son emprendedores y quisieran abrir una cuenta de ahorros con la caja de ahorros. Con la cédula, con la cédula, esto y también nosotros le ponemos a firmar un formulario de ingresos informales, pero siempre teniendo su cédula la pueden abrir como una cuenta de trámite simplificado. Sí, la caja de ahorros se ha actualizado con el pasar de los años, bueno, vinieron, estamos en una era digital, donde las plataformas digitales no funcionan. En estos momentos puedo, si deseo, ahorrar con la caja de ahorros de forma automática a través de mi teléfono móvil, algo que no podía hacer hace algunos 10 años atrás. Pero ¿qué se espera de la caja de ahorros para los próximos años? ¿Qué es lo que le va a ofrecer a la caja de ahorros para los cuentavientes que siguen confiando en esta institución que se ha mantenido sólida con el transcurso de las décadas? Claro que sí, nosotros, el banco tiene 90 años de estar en la plaza bancaria y nosotros seguimos trabajando fuertemente en los temas digitales, porque como bien lo mencionas, tenemos que evolucionar para ser más eficientes y sobre todo tener al cliente en el centro con plataformas digitales que le permitan realizar de una forma fácil, conveniente y sobre todo segura para sus dineros, modernizando nuestras plataformas de banca móvil, nuestras plataformas de banca en línea, creciendo nuestra red de ATM, nuestra corresponsalía no bancaria. Nosotros somos el banco uno, número uno en canales, a nivel mantenemos más de 1.400 canales a lo largo y ancho del país. Estamos donde la banca no está, estamos en las comarcas, estamos en la isla, llevando presente el banco en la comunidad donde puedes utilizar nuestros canales digitales de una forma muy fácil, solamente con tu cédula. Mientras ustedes hablaban, apareció en pantalla ese mensaje que ustedes tienen a raíz de todos nacemos con una cuenta y sale una preciosa bebé. Ahí la tenemos precisamente. Todos nacemos con una cuenta, de verdad, que interiorizar ese mensaje en cada uno de los panameños y saber que al nacer un hijo suyo, ese número de cédula, es un número de cuenta en la caja de ahorro y que usted lo que tiene que hacer simplemente es activarla para que desde pequeño, sea eso lo que usted decía hace un rato, un hábito, un hábito del ahorro y para momentos difíciles que se nos presentan a todos, saber que ahí tengo un auxilio que he creado yo mismo. Claro, sí, sí. ¿Ves? Ese, mire, me encanta la sonrisa de la bebé, de verdad que invita a ahorrar. Oye, ¿y por qué hoy es el Día Internacional o Mundial del Ahorro? ¿Por qué el día 31 de octubre? ¿Y por qué octubre es el mes del ahorro a propósito? ¿Por qué? La verdad, ahí si nos arraste curvas, la verdad, es el día que... El Día Internacional del Ahorro. El Día Internacional, siempre ha sido el... Sí, siempre ha sido en octubre y es el día que, bueno, es como mitad de, casi finalizando el año, ¿no? Viene diciembre donde se gasta todo y pues se lleva este mensaje para este mes, esto para que las personas pues sigan ahorrando y ese hábito es tan importante y hay que crearlo como una disciplina, una disciplina que aunque parezca que no se pueda porque el alto costo de la vida sigue aumentando, pues siempre hay personas que destinamos un dólar, cinco dólares, pero siempre eso es importante, tener esa disciplina, el hábito del ahorro. Y eso también, ¿qué nos genera? Nos genera confianza, nos genera estabilidad financiera. El que ahorra asegura el futuro. Y así lo han demostrado los grandes que hablan de materia de ahorro. A mí me llama la atención siempre uno de los grandes escritores, Robert Kiyosaki, uno de sus libros de guía para hacerse rico, pero no necesariamente rico. Él habla de la importancia de su ahorro para tener lo que uno quiere, los objetivos. Claro. Si yo me planifico que para el año 2016 quiero tener un vehículo, un porcentaje de ese abono inicial de ese vehículo, desde ya a partir de enero comienzo a ahorrar. Así es. Sí, de hecho nosotros estamos trabajando en diferentes cuentas para esto mismo, para tener ahorros programados que nos permitan llegar o tener posibilidades de alcanzar cada uno de nuestros sueños, ya sea para el abono de una casa, para el abono de un auto, para los estudios de los niños, todo eso. Entonces sí estamos trabajando mucho en el tema ese y de nosotros qué se pueden esperar o qué pueden esperar, que sigamos innovando. Es el momento en el que nosotros como banco debemos apostar a la innovación y seguir creciendo en esa dirección. Hombre, para alcanzar un sueño, una meta, el ahorro es una herramienta que usted puede utilizar. Y yo me fui a la historia. Hace un siglo, el 31 de octubre del año 1994, se celebró por primera vez el Día Mundial del Ahorro. Y se determinó que así fuera en el Congreso Internacional del Ahorro en Milán, Italia. Y se hizo para fomentar el ahorro a nivel global. O sea que esto que estamos hablando de ese bebé no es nada nuevo. Tiene un siglo que se decretó este día como el Día Mundial del Ahorro. Ahí está la anotación histórica. Por eso que usted tiene que hacerse amigo de la inteligencia artificial, de el Chalquipiti para que... Tiene una duda, el por qué, usted le encuentra la respuesta rápido, la ilustración. Tiene un siglo esta criatura. Y así como un siglo, todavía seguimos cultivando eso. Y eso es lo que sigue en el tiempo, ¿no? Y nosotros como Banco del Ahorro, el mensaje para nosotros y la disciplina del ahorro es muy importante. Usted habló del ahorro programado. ¿Cómo funciona ese ahorro programado? ¿O cómo el cuentaviente puede solicitarlo? Accesando nuestras plataformas. También visitándonos en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Son 61 sucursales las que tenemos. Y ahí entonces le pueden dar la información más detallada. Que por temas de tiempo no vamos a poder hacerlo. Nada más hay que ingresar a la página web de la Caja de Ahorro. O si no, a acercarse a cualquiera sede de la Caja de Ahorro y recibir los beneficios de estas cuentas. Igual cuando eres cliente de Caja de Ahorro, descargas tu banca en línea, banca móvil. Y de forma fácil también haces tus programaciones automáticas para que no se te olvide y la dejas recurrente, asociada a una cuenta. Y que todos los meses o las quincenas te caiga a una cuenta puente donde puedes seguir ahorrando. Oiga, para que no pierda el hábito, la tecnología no falla. Así es. Eso es importante, como tú lo automatizas y se encarga de pagar, se encarga de ahorrar, se encarga de hacer cada una de esas tareas que de pronto hay que se me olvidó. No, ahí está. La tecnología no falla. Así es. Y todas esas herramientas las tiene la Caja de Ahorro. Claro, es importante. Nosotros tenemos todas esas facilidades y soluciones con un propósito, tener a nuestro cliente siempre en el centro. Hay otra forma de ahorrar y es el combustible. Aunque mañana entra en vigencia una pequeña rebaja en la gasolina, usted ahorra combustible si tiene un carro eléctrico. Y ese es un mercado donde la Caja de Ahorro está a la vanguardia. Así es. Háblenos de eso. La verdad, tenemos grandes beneficios ahí. Nuestras tasas son sumamente competitivas. Hay mucha gente buscando este tipo de carros. Nosotros tenemos ofertas especiales para ellos. Por eso, para buscar la manera en la que cada una de las personas puede ayudar con eso. Muchísimas gracias. Ahorro. Es más, si habláramos de Caja de Ahorro y Modificación, perdón, Caja de Seguro Social, centrado en el tema de que es ahorro y es lo que yo ahorro para mi futuro, pero de verdad que hablaríamos también otro idioma juntos todos. Pero gracias por la ilustración de la Caja de Ahorro esta mañana. Muy buenas noticias. Que tengan buen día. Gracias. Nosotros nos vamos con el presidente de la República. Tranquilo, nos vamos con el presidente. Vamos a ver qué es lo que hace el presidente. Buenos días, bendiciones.